Aquellos ciudadanos que tengan abonos para las sillas de Semana Santa deben saber que todavía están dentro del plazo para renovarlos, para retirarlos. Eso sí, les queda ya muy poco tiempo, menos de una semana. El jueves día 21 finaliza ese plazo. Los desfiles procesionales de Semana Santa de Orihuela cuentan con numerosas sillas que la mayoría de ellas tienen ya propietarios desde hace muchísimos años. Se trata de los abonos que cada temporada se retiran para que puedan ser usados por sus propietarios. En este caso, la retirada de los abonos comenzó el lunes 21 de enero y todavía se está dentro del plazo de poderlos renovar hasta el jueves 21 de este mes de febrero. Quedan pocos días para hacerlo, por lo que aquellos que no lo hayan retirado y quieran hacerlo deben darse prisa. El lugar para hacerlo es en el edificio Covimec, en la calle Reyes Católicos número 2, en el bajo esquina con avenida de la Vega, en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a jueves. Posteriormente a este plazo, cuando ya nadie pueda retirar esos abonos, se abrirá el plazo para la venta de las sillas de Viernes Santo. Será a partir del 4 de marzo, lunes, y el plazo se mantendrá abierto hasta el jueves 28 de marzo, en el mismo lugar donde se estaban retirando los abonos de las sillas, en el edificio Covimec, calle Reyes Católicos 2 bajo esquina avenida de la Vega, y en el mismo horario, de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a jueves. Además, los números para retirar las sillas de Viernes Santo se entregarán los días 25 al 28 de febrero.